¡Suscríbete al canal! Seguimos conversando con Jenny Vilcatoma y Eduardo Roy Gates y vamos ahora con una fotografía que se nos pasó mostrar en el primer bloque que pertenece a una fiesta de cumpleaños del juez César Inostrosa, el tristemente célebre juez que fugó por la frontera de Guaquillas con la complicidad de la superintendencia de inmigraciones de Roxana del Águila, ¿verdad? No nos olvidemos. Viene usted esa fiestecita, incluyendo una señorita que lo abraza por la barriguita. ¿Quién está al costado del juez Inostrosa? Nada menos que la jueza María Delfina Vidal La Rosa, en ese momento jefa de la OTECMA y ahora presidenta de la Corte Superior de Lima. Vaya, vaya. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué te ha parecido, Jenny, la explicación que nos ha dado la presidenta de la Corte Superior de Lima sobre las fiestecitas del Día del Juez, del Día de la Madre, del Día del Padre, que Andrés Hurtado organizaba con grandes figuras como Eva Young y Cecilia Bracamonte? ¿Qué te ha parecido? Porque los hechos, las evidencias demuestran lo que el mismo Hurtado ha informado en tu programa, que hacía fiestas al Poder Judicial. En el Día de la Madre, en el Día del Padre. Yo estuve en tu programa el año pasado cuando presentaste esta fiesta por el aniversario del Poder Judicial y cuestionábamos que el Poder Judicial gaste dinero para fiestas. Y ahí explicó el Poder Judicial que ellos no gastaban un sol en las fiestas. Entonces, ¿quién lo pagaba? No, pero nosotros cuestionamos terriblemente que tuvieran una fiesta con cantantes y con dinero, o sea, dinero que se tiene que invertir. Pero mira, resulta que esto sería coherente con lo que Andrés ha dicho en tu programa. Yo creo que Andrés dijo la verdad. Dijo la verdad. Andrés dijo aquí, yo he hecho 30, 40 fiestas para los jueces y es una donación. Una donación. ¿Para qué, Beto? ¿Para qué? Precisamente lo que habría hecho para mí esta organización criminal es capturar ese poder coercitivo del Estado a través de sus diferentes instituciones. La policía, la fiscalía, el Poder Judicial, SUNAR, ciertas municipalidades y otras entidades también como Migraciones, que ahora está cuestionado. ¿Para qué? Para que precisamente las personas que tengan que llegar a denunciar hechos, por ejemplo, los que acontece en relación al señor Sandro Espinosa, no reciban atención. ¿Cuántas personas van, interponen sus denuncias, sus demandas, pasan años y no encuentran justicia? Entonces, ¿para eso pagaba las fiestas? ¿Para comprar las voluntades? ¿Para poder anular esas denuncias? ¿Para poder crear denuncias para poder atacar a sus contrincantes? Es la única explicación, Beto, porque un juez no necesita una fiesta pagada por Chivolín. Un juez no necesita una fiesta que sea traída por la voluntad de Chivolín. Pero parece que sí, desgraciadamente. Doctor Roy Gates, hace unos días el doctor Enrique Gersi ironizaba sobre las prebendas que contentan algunos jueces y fiscales. Ni siquiera hace falta hacer como hacía Montesinos de entregar montañas de dinero. A algunos les entregan tratamientos dentales, a otros les redecoran la sala de la casa y con eso se quedan más que contentos. Entonces, podríamos decir también que las autoridades se pueden comprar literalmente por un plato de lentejas. ¿Es o no es esto delito? No, sin duda alguna. Incluso, Beto, para que exista un delito de cohecho que técnicamente el entregarle una prebenda, un dinero, algún beneficio a un funcionario público, técnicamente es un cohecho, no tiene un monto mínimo. Entonces, uno puede realizar cualquier tipo de donativo, entrega de dinero y por más mínimo que sea, puede ser considerado como un elemento corruptor para que aquel funcionario público haga o deje de hacer algo en cumplimiento. O sea, no se le puede invitar un almuercito siquiera. No, nada. O sea, en principio no. O sea, hay cuestiones, lo que pasa es que hay un límite, pero que hay zonas grises, pero que igual hasta un plato de comida o un almuerzo que pueda costar determinada cantidad de dinero podría ser interpretado como un elemento corruptor. Entonces, lo que tiene que hacer el funcionario público simplemente es no aceptar ningún tipo de prebendas, ningún tipo de entregas, ni mucho menos donativos. Estos donativos a las instituciones públicas, en realidad, si se hacen, tienen que canalizarse adecuadamente. Pero no puede ser que cualquier empresario por lo bajo done, porque evidentemente después ese funcionario público le va a deber un favor. Así es. ¿Y cómo se le va a cobrar ese favor? Puede ser con cualquier tipo de caso personal o de terceros. Bueno, ya hemos visto cómo cobran los favores. Yo creo, Beto, que solamente sea el tratamiento dental o la fiesta. Estas fiestas eran solamente para sustentar el poder, para decir, aquí estoy presente, yo te lo estoy mandando. Pero era solo para socializarlos, juntarlos, hacerles saber que todos están en esa línea. Yo creo que cuando ya se trataba de casos concretos... El productor estaba presente, no nos olvidemos. El productor antes de su hortado organizaba esa fiesta. Pero para los casos concretos yo creo que sí hay dinero. Porque cómo se explica, y te lo digo por experiencia propia en determinados casos, siempre voy a hacer alusión en esta oportunidad a Sandra Espinosa, las cuales personas, familias completas, comunidades completas, han entrado a la cárcel 36 meses, un año más, para no poder defender sus tierras. Y tú presentas un recurso, te dicen que no. Evidencias que la fiscalía ha actuado mal, y te dicen que no. Evidencias que el juez está actuando mal, no lo sacan. Entonces tú te preguntas y dices, todo está mal, pero ellos siguen llevando adelante este proceso. Y yo creo que sí hay dinero, y no poco dinero. Hay mucho dinero. Tú has llevado un caso, ¿no? Eso es lo que hay que llegar. Tú has llevado la defensa de personas que han sido desalojadas por Sandra Espinosa. Así es, y son estas personas las que me han pedido que haga la denuncia porque han estado 36 meses presos. Pues hagamos el reportaje y busquemos a esas personas. Hay que hacer esa denuncia pública. Perfecto, porque no puede ser que la libertad de las personas se vea menoscabada por los intereses económicos de este grupo de personas. Yo creo que ya es tiempo de apertura a la investigación por organización criminal. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Oftálmica Clínica de la Visión, 30 años de experiencia que aseguran tratamientos oculares de alta precisión, incluso en cirugías de trasplante de córnea. Los mejores especialistas y los más avanzados equipos explican el más alto índice de satisfacción. Llama mencionando Código Willard si obtén 30% de descuento para pacientes nuevos en Oftálmica Clínica de la Visión. Verás la diferencia. Ya regresamos.